Hablemos de las películas más esperadas de 2024. El calendario cinematográfico de este año ya tiene varias citas imperdibles y a pesar de que ya arrancó con los estrenos de los títulos que suenan con fuerza para los premios Oscar, la cartelera estará invadida de secuelas, precuelas y remakes esperados por muchos fanáticos. Por eso, en W Radio le contamos cuáles son algunas de las películas más esperadas y qué sabemos de ellas hasta ahora. En primer lugar, esta furiosa que expande el universo post apocalíptico de la saga Mad Max en forma de precuela para contar los orígenes del personaje que encarnó Charlize Theron en Fury Road. Esta vez será Anya Taylor-Joy la protagonista de la cinta que se estrenará el 23 de mayo. Ese mismo día también regresará a los cines otra renovada saga de ciencia ficción, el planeta de los simios Nuevo Reino. Será dirigida por Wes Ball y estará ambientada tras el reinado de César en un futuro en el que los simios se han convertido en la especie dominante. El cine de animación tampoco se queda atrás con la secuela de Intensamente, en la que conoceremos las emociones envidia, aburrimiento, vergüenza y ansiedad en la mente de una ya adolescente Riley. Esta película de Pixar llegará a los cines el 13 de junio. Con Deadpool 3, una de las más esperadas del año, Hugh Jackman regresa como Wolverine en la primera aventura de estos dos personajes dentro del universo cinematográfico de Marvel. En el pasado Super Bowl ya vimos un adelanto de esta cinta que se estrenará el 25 de julio y que promete caos multiversal mutante. Una dura apuesta de Marvel para levantar cabeza en una nueva fase, después de que sus últimos estrenos no llenaran las expectativas en taquilla. Otra de las películas que despiertan curiosidad es la secuela de Joker, que tendrá un giro musical con la talentosa Lady Gaga en el icónico papel de Harley Quinn. Esa secuela, protagonizada por el ganador del Oscar, Joaquin Phoenix, que repite el papel del villano más célebre de Batman, nuevamente será dirigida por Todd Phillips y aterriza en los cines el 3 de octubre. Y en este año de las secuelas, precuelas y remakes, uno de los más sorprendentes es el que dará continuidad al universo de Gladiador con una historia protagonizada por Lucio Vero. Holmes Katt será el encargado de interpretar la versión adulta de este personaje, que en la primera entrega apareció como un niño y ahora podría revelarse como el hijo secreto y legítimo de Máximo X Meridio. La cinta llegará a los cines el 21 de noviembre. Nosferatu será una nueva versión del vampiro inspirado en la novela de Bram Stoker, al que en esta ocasión dará vida Bill Skarsgård. Llegará a los cines el 26 de diciembre y será dirigida por Robert Eggers, conocido por La Bruja, El Faro y El Hombre del Norte. ¿Cuál es la película que usted más espera este año? Cuéntenos en los comentarios.